Mi nombre es Álvaro Carrillo Bogotá, soy el Sensei de Karate Do. El día de hoy vamos a trabajar terminología, vocabulario de Karate Do. Primero, Karate Do. Karate Do, el significado es el camino de la mano vacía. Karate Do, la mano vacía, te mando camino. ¿Quién es el fundador del Karate? El fundador del Karate moderno es el Sensei Gichin Punakoshi. Él es el creador del estilo Shotokan, que es el estilo que practicamos aquí en el municipio de Chia. ¿De dónde es originario el Karate? Es originario de la isla de Okinawa, Japón. Y ahora vamos a la parte vocabulario técnica. Vamos con las defensas. Defensa es igual a Okinawa. Vamos con, primero a conocer los niveles que hay a nivel corporal. Los niveles son, Yodan, parte alta, Chudan, parte media, Gedan, parte baja. Vamos con las técnicas defensivas para nivel Yodan o parte alta. Lo voy a realizar desde la posición in situ o Achi-Hidashi. Realizo la defensa y digo el nombre. Ache-Uke, 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 Ache-Uke. Vamos con otra defensa para la parte alta. Ude-Uke, defensa de antebrazo, hacia afuera. Uno, dos, Ude-Uke, Ude-Uke, Ude-Uke. Muy bien. Ya tenemos dos defensas para la parte alta. Vamos con dos defensas para la parte media. La primera, Uchi-Uke, defensa hacia afuera. Nos abrazamos. Uno, Uchi-Uke, 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 Uchi-Uke. Siguiente defensa, la parte media, Soto-Uke, defensa hacia adentro, desde el oído. Nos preparamos. Soto-Uke, 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 Soto-Uke. Soto-Uke, Soto-Uke. Muy bien. Ahora vamos para la parte GEDAN, parte baja. Utilizamos GEDAN-BARAY. Desde el oído contrario. Uno, GEDAN-BARAY, 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 GEDAN-BARAY. Vamos con otra defensa para la parte media. Se llama GEDAN-KAKE-Uke. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Ahora vamos con una defensa para la parte media, con mano abierta. Soto-Uke. Desde el lado. Uno. Soto-Uke. Desde el oído contrario. Estriendo. Soto-Uke. 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 Muy bien. Ahora vamos con ataques de puño. Soto-Uke. El primero. Soto-Uke. 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 Cuando lo realizo avanzando. O-I-SU-ke. 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 Cuando lo realizo, inverso. Yaki-SU-ke. Yaki-SU-ke. Cuando lo realizo, adelantando el pie que está adelantado. Y salto. Uno. Kisa-U-SU-ke. 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 Muy bien. Ahora vamos con otra técnica de puño. Se llama Ken-Sui o golpe de martillo. Y uno. ¿Vuelve? Dos. Ken-Sui. 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 Muy bien. Ahora vamos con una técnica de mano abierta. O-NU-KIT-E. Kisa-U-KIT-E. Uno. Dos. Kisa-U-KIT-E. 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 Muy bien. Ahora vamos con una defensa reforzada. Bloqueo reforzado. Kisa-U-KIT-E. Desde el costado. Uno. Kisa-U-KIT-E. 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 Uno. Parte baja. K-E-DAN. Nuevamente. Kisa-U-KIT-E. Otra vez. Kisa-U-KIT-E. Otra vez. Kisa-U-KIT-E. Muy bien. Ahora vamos con Kisa-U-KIT-E. A nivel K-O-DAN. Uno. Kisa-U-KIT-E. 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 Muy bien. Ahora vamos con técnicas con el pie. Voy con Mae-Geri. Mae-Prente. Geri-Patada. Escuchamos la palabra Geri. Ya sabemos que hay una patada. Mae-Prente. Estoy en posición de combate. Mae-Geri-Prontal. A nivel Shudan. Medio. Uno. Mae-Geri. 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 Shudan. La misma técnica, pero a nivel Yodan. Altura del mentón. Mae-Geri. Yodan. Luego. Mae-Geri. Yodan. Mae-Geri. Yodan. Mae-Geri. Yodan. Vamos ahora con la técnica de patada circular. Mae-Geri. En posición de combate. A nivel Shudan. Al medio. Mae-Geri. 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 yodan, mao shigeri 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 yodan, muy bien, ahora vamos con una técnica de patada lateral, yoko geri, lateral, yoko geri, chudan, yoko geri chudan, yoko geri chudan, a nivel yodan, yoko geri 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 yodan, muy bien, ahora una patada para nivel yodan una una uno dos una tres cuatro ahora vamos con una técnica hacia atrás un chirogeri giro ubico guay giro ubico guay recono dos esta es una terminología realización de técnica a nivel, iniciación y fundamentación muchas gracias dos